Ayer hicimos una reunión nosotros y Amore los prometió, los pidió 20 días que los quedemos allá con las estructuras que lo habían dado. Resulta que hoy llegamos y no hay estructuras, los sacaron las estructuras. Así que volvemos a la peatonal y bueno, que vea, si él quiere una reunión, algo, que venga acá. Nosotros ahora vamos a ver porque están los municipales y tenemos miedo que los lleven los paneles. Así que los vamos al Banco Nación y los quedamos todos ahí. Así que vamos a ver con qué mentira viene, pues hasta ahora los 40 días nosotros le cumplimos, él faltó la palabra. Ayer fuimos a la reunión, los prometió y los dijo que los puestos quedaban ahí, así le dábamos tiempo para que los armen en las pulgas. En las pulgas no hay nada hecho, vienen, te sacan la estructura. Así que nosotros estamos cansados de mentiras. Lo único que queremos es meterlos en la peatonal y trabajar. ¿Esperan a alguna autoridad municipal como para acordar a algún lugar? No, 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 nosotros ya fuimos, fuimos a la reunión, supuestamente Sosa, Molina y Amores, los dijeron que le demos primero 40 días, faltaron a la palabra, no hubo nada. Ahora vamos, los dicen que le demos 20 días, que lo hacen los puestos en las pulgas, dejándonos trabajar en las estructuras. Llegamos, no hay estructuras, no hay puestos, no hay nada, así que nosotros los vamos a instalar en la peatonal. Si los comerciantes están enojados con nosotros, no se tienen que enojar con nosotros. Nosotros cumplimos y los retiramos en la peatonal. Son ellos los que los obligan a nosotros a volver a la peatonal. Así que ahora dijeron que iban a mandar a la policía a todos para retirarnos. Bueno, nosotros los vamos a quedar acá a trabajar, así que si los quieren llevar presos o sacar la mercadería, después nos los dejan trabajar. ¿Se han instalado en esta oportunidad en la primer cuadra de la peatonal? Vamos a estar acá, porque estamos cuidando los paneles. Cuando vengan los otros muchachos a retirar los paneles, los vendedores, los vamos a instalar allá en el Banco Nación. ¿Cómo trabajaron acá en la Plaza Alvear, durante la feria? Nosotros trabajamos bien. Somos 29, los trajeron 22 puestos. De los 22 puestos, 15 puestos no tenían lona. Así que la gente que le faltó la lona, la trajo por su cuenta.